Timerman, Almagro, Mariano, más temprano veíamos las imágenes del ingreso de Timerman, un tanto serio parecía desde acá. Sí, a nosotros también, bueno, primero, ahora les digo buenas noches para todos, a nosotros nos pareció también una llegada muy fría, ¿no? Y capaz que daba para pensar que estaba tensa la cosa por, no sólo por la cara del canciller argentino, sino por la forma en que se saludaron con Luis Almagro. Luego, las primeras versiones que llegaban desde la reunión decían que sí, que el ambiente no estaba del todo suelto, pero lo cierto es que ya transcurrieron muchas horas. Nosotros estamos acá hace ocho horas y Timerman está reunido con Almagro hace siete horas y media, porque a las dos de la tarde comenzó el encuentro y, según se nos informa, están firmando el acuerdo. O sea, se está estampando la rúbrica de ese acuerdo que ya establece los términos del monitoreo del río Uruguay. Se había dicho en principio, Claudia y televidentes de Telemundo, que había diferencias técnicas, ¿no? Almagro se lo transmitió al resto del Poder Ejecutivo ayer en el Consejo de Ministros en Anchorena. Y lo que trascendió es que Uruguay pretende concentrarse específicamente en la investigación de lo que es la contaminación, concentrarse en los controles de contaminación. Y Argentina quería ampliar la investigación a temas como la fauna, la flora y la sustentabilidad del río Uruguay también. Por ahí estaban algunas de las diferencias, otras pueden ser en la cantidad de ingresos por año a la planta de UPM para hacer los controles. Pero si están firmando el acuerdo ahora, que es lo que nos informan, seguro que alguna de las dos partes cedió o las dos para llegar entonces a un final feliz para ambos gobiernos en este diferendo. Y en esto, que en realidad, en este conflicto que terminó cuando se reunieron Mujica y Cristina Fernández, pero que todavía tiene algunos detalles, algunas cuestiones de criterio para que sí el trabajo de los científicos continúe. Gracias, Mariano. Bueno, usted quedase ahí para registrar ese momento que lo vamos a tener, por supuesto, en futuras ediciones de Telemundo.